¿Cuáles son los pilares de la charla? El creativo venía muy desarrollado y por eso jugaba al básquet de esa forma, hay que buscar eso, de hecho Jordan más que jugar mejor al básquet lo que hacía era entretener a mucha gente que lo veía y quedaba como extasiada de ver ese cuerpo moverse de esa forma, pero un creativo busca eso en definitiva, sobre todo un publicitario, un creativo que hace cine o que escribe, lo que busca es emocionar, lo que busca es transmitir eso que tiene adentro y que se relaciona con el mundo exterior, con lo cual como se entrena, nada, buscar los métodos o las formas de entrenarlo o tomar el método o escribirse el problema, y empezar a entrenarlo, como si yo dijera que solo voy a empezar a patear la pelotita todos los días contra el arco hasta que solo la clave todas las veces que quiera en el ángulo, es eso, entrenar, entrenar a que todas las veces salga en el ángulo. Primero me encanta venir a Córdoba, me encantó el año pasado cuando vine la primera vez a un congreso de la universidad, me encanta venir de nuevo, me encanta que una universidad genere estas propuestas, no que se hable de creatividad, o sea que se hable con el estilo con el que habla esta universidad. Me gusta la organización, me gusta que tenga un poco de show, que no sea simplemente, no, bueno, nos sentamos y escuchamos, que haya como algo que motive un poco más, y me gusta que hay cierta sensación de búsqueda, como cierta sensación de creatividad, de decir, sí, la educación ya sabemos cómo es y ya está formalizada, pero nosotros vamos a seguir buscando cómo es la educación en el futuro. Y nada, de lo que hablaba recién con uno de ustedes es cómo debería ser la educación de un mundo tecnológico del siglo XXI en el que ya estamos, y eso está bueno, eso me gusta, y me gusta que sea en un, que no sea en Buenos Aires, que sea, no en Córdoba solo por Córdoba, sino que sea en una parte de Argentina que no es la que todo el mundo anda mirando, que se genere desde otro lugar, digo, qué bueno que este espacio y demás se genere acá, y no que se genere en Buenos Aires, que era lo esperable, entonces eso también es muy creativo, porque la creatividad sorprende.